El día 25 de mayo era nuestra fecha patria, ya llegando a lo que te interesa. La mañana salen también a atacar San Carlos, el capitán Palaver con el teniente Galve y lamentablemente al regreso tiene una falla, le manifiesta a Galve que tiene una falla del avión que va a tener que ascender para tratar de solucionarlo pero que él continúe arrasante. Así que Galve se viene arrasante hasta Río Gallego y pasado el tiempo, pasado el tiempo, pasaba el tiempo y no llegaba, así que estimamos que se había eyectado, algo le había pasado. A la consulta avisan que en la isla Borbón, que está al norte de la Gran Malvina, de las dos islas, la que está más al lado del continente, la Gran Malvina, al norte, en sentido oeste o oeste, hay una isla que se llama Borbón, había un destacamento aeronaval con aviones de la Armada y aviones de la Fuerza Aérea. Y avisan que habían visto al norte de las islas, ven dos buques, y que habían visto dos lanzamientos de misil a la misma hora que pasó Palaver y otro avión A4C de Mendoza, que mejor dicho, estaban destinados a Mendoza, pero ahí despegaban de San Julián y que también se había extraviado otro capitán. Sumando, uno más uno, seguramente ascendieron y lo derribó un misil a cada uno de esos de los SIDAR, que llegan a 30 kilómetros de altura, a 10 kilómetros de altura, a 30 kilómetros de distancia, imagínate que los ha derribado ellos, no había otra alternativa. Así que con esa información, y lamentando que habíamos perdido al capitán Palaver, que era de Dian Funes, era el más antiguo, el más, por decir, el más experimentado de los pilotos y el que manejaba el lápiz, decimos nosotros el que hacía conformado a las escuadrillas que volaban. Era serio, como cualquiera, estaba casado también con una chica de Mendoza y tuvo una hija chiquitita, lamentablemente, pero un gran profesional, también lo perdimos ese día 25 de marzo. Bueno, con esa información, la Fuerza Aérea asume que tiene que neutralizar ese piquete de radar que estaba derribando los aviones que tanto que incursionaban como los que regresaban de los ataques. Envía dos escuadrillas, una conformada por el capitán Carballo, el teniente Rinki y el alférez Carmona, que Carmona regresa por problemas técnicos, así que quedan dos, nada más. Y atrás, otra escuadrilla más, a un minuto y medio, entre un minuto y medio y dos minutos, iba el primer teniente Velasco, el alférez Barrio Nuevo y el teniente Robledo. Lamentablemente, por problemas técnicos, Robledo se vuelve y quedábamos conformados dos y dos. Cuando estábamos en la navegación normal, es prácticamente una hora de vuelo, todo sobre mar, ya con eso es suficiente para que te crezcan las canas, porque en una hora volando sobre el agua no había nadie que te rescatara, no había nada. El único buque que estaba previsto para hacer los rescates era el aviso sobral y el día dos fue atacado por un jargue, lo destrozó y ya no sirvió más para rescate, así que estábamos solos en el medio del mar, nadie nos iba a rescatar. Y cuando comenzamos el rasante, como a los 200, 250 kilómetros antes, así que imaginate que ellos no nos pueden haber visto nunca. Sabíamos, ellos sabían que nosotros íbamos, calculaban la hora, pero no sabíamos si íbamos a ese lugar o a otro lugar. Por la duda estaban preparados, porque hay una película que hicieron los británicos que se llama Segundos Decisivos y hubo otra de History Channel que la complementaron, hay un abogado amigo que la complementó, unió las dos y muestra cómo fue ese ataque al Coventry y los británicos manifiestan que ellos sabían que íbamos. Alguien le informó, alguien le dijo, le cagüeteó. ¿Y vos quién pensás? ¿Un espía argentino? No, argentino no, imposible. Son chinelos, los chilenos, obviamente. Si ellos les dijeron, informaban sobre los despegues, informaban el horario y despegues, sabiendo las performances que tiene cada avión, calculan el tiempo y les pueden errar por uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos, pero no más. Por ahí la pegan y sabiendo cuántos aviones son, más o menos se preparan para la cantidad de aviones y eso. Obviamente los espías chilenos estaban ahí y avisaban que era su función. Ahí en la película dice, sabíamos, sabíamos que venían. Lo dicen abiertamente. Y dice porque lo habíamos visto de lejos. Mentira. Eso sí que es una mentira porque a 250 kilómetros no nos puede ver jamás porque ya veníamos rasantes. Ya veníamos menos de, ponerle de 50 metros, no te ven ni loco. Menos cuando estábamos, no nos vieron cuando entrábamos al mar abierto, nosotros sabíamos que era extremadamente peligroso porque era mar abierto. No era en San Carlos, que San Carlos estaba más encajonado dentro de las bardas, dentro de las elevaciones, que le aparecíamos y tenían como muchos, cinco segundos, diez segundos para tirarnos acá, tenían un par de minutos para vernos y desarrollar toda la defensa que te comenté al principio. Cuando nosotros estábamos llegando a la Isla Borbón, que era el último punto, estaba entre la Isla Borbón y la punta raza, la Isla raza, ahí empezamos mar abierto, ya escuchamos a Carballo donde nos dice, los blancos están en la posición prevista, nosotros vamos a atacar el de la izquierda, no están tirando con todo, vayan bien pegados. Eso lo dice Carballo. Hay una foto donde se manifiesta esa situación atacando a la Brosuwar, Brosuwar, perdón, que vienen rasantes los dos y se ven salpicaduras de agua adelante. Cuando nosotros entramos ahí a mar abierto, los buques no sabíamos dónde estábamos y como no teníamos radar, yo iba al lado izquierdo, tenía que vigilar del frente a la izquierda. Eso ya estaba todo brifiado, o sea, nos llamas coordinado. El briefing es una palabra inglesa donde se hace toda la reunión para planificar el vuelo. En esa planificación ya estaba arreglado que el que iba a la izquierda tenía que vigilar del frente a la izquierda y del frente a la derecha, del frente a la derecha. No había duda. Y tratar de mantener una formación abierta. Yo iba muy cerca de mi guía, ese es el error que cometí, iba muy cerca porque cuando uno tiene miedo, lo primero se acerca a quién le puede ayudar o a quién le puede defender. Y que en este caso era mi jefe escuadarilla. Entonces iba muy cerca y cuando vigilaba, y allá a la izquierda vi dos cosas que para mí eran los buques, porque yo no tenía ni idea de lo que eran buques. Calculá que hacía un año que había sido piloto a todo para el combate y nunca había entrado al mar. O sea que a mar abierto, cuando estaba en San Carlos, ahí sí, porque estaba cerquita. Pero a mar abierto vi dos cosas allá y dices que estaban recortadas en el horizonte mar. Y le dije, a la izquierda están. Y pone el viraje violentamente al blanco. Se ve que en ese momento él lo vio también. Ponle el viraje violento. Yo estaba muy cerca de él y la maniobra que tuve que hacer era normal, normal, pero anormal para la guerra, para el combate, digamos. Porque al venir tan bajo, al meter el avión encima, yo tuve que levantar. Porque cuando uno va en vuelo, en la altura, el guía hace lo que quiere. Sin avisarte, puede virar para la derecha, para la izquierda, y nosotros, los numerales, sabemos la maniobra que tenemos que hacer. Ya la entrenamos, digamos. No hay ningún problema. En este caso, tendría que haber bajado, pero no podía decir, vamos a 10 metros del agua. Me iba a chocar el agua. O sea, la única alternativa aquí es levantar. Levanté así, cuando lo pierdo acá, invierto para seguirlo, en esta posición, empieza a gritar, Carvalho, creo, o Rink, misilazo, misilazo, misilazo. Y miro al lugar donde estaba en el buque y veo el misil SIDAR. ¿Por qué era el SIDAR? Porque era el único que se veía a esa distancia, a ese tamaño. El SIDAR mide casi 50 centímetros de diámetro, casi 5 metros de largo. Imaginate lo que era el misil. Era más grande que un poste de luz y tiraba un humo blanco para abajo y después se hacía un poco más negro. Era impresionante. Y me quedé obnubilado con el misil. Olvídate. Bajé, quedé así, misil, misil, misil. No veía otra cosa que eso. Yo iba a pleno volando, sabía que estaba más o menos aquí, pero porque viste el subconsciente te da que estaba más o menos. Y veía el misil, el misil, el misil, el misil, y habrá durado 10 segundos. Pero por unos 10 segundos más largo de mi vida. No pasaba, no pasaba. Claro, qué es lo que nos salva a nosotros que el misil al salir, como era tan grande, tan pesado, sale con unos 10 grados de ascenso. No puede salir horizontal. Sale con unos 10, 15 grados de ascenso, agarra la velocidad, que más o menos son 1.6 de Mach, anda cerca de los 2.000 kilómetros por hora, y ahí sí, baja, ya agarrada esa velocidad, y empieza a buscar el blanco porque él lo tenía asignado por el radar. En esa parábola que hace para subir y bajar, nosotros entrando de abajo, en esa parábola, no alcanzó a bajar para derribarnos, digamos. Pasó por arriba, uff, listo, se pasó un misil, impresionante el tamaño. Terrible. Pero y bajo la vista, digo, listo, ya todo eso lo vas pensando rápidamente, ya el misil no se autodestruye, no se explotó, porque para explosión tiene ventanas. Entonces, si está el misil, entiende que el blanco, o en lo que pasa dentro de esa ventana, está la distancia, que su explosivo lo derriba, o le pega, pum, explota. O sea, no es necesario que pegue de frente, que te pegue, te impacte directo. ¿Está bien? Sí. Con esa ventana es suficiente. No explotó, quiere decir que pasó más largo, más lejos, de la onda expansiva, o de la onda que tenía para derribar ese blanco. zafá, zafé, dije, zafá. O sea, me quedé también onnubilado otra vez con el buque, que lo había visto cuando hago esa maniobra y veo el lanzamiento, yo vi el buque de frente, bien de frente, y en los 10 segundos, bajo la vista, ya había girado como a 30 grados. Impresionante la velocidad. Acordate, de Rufino. Nunca había visto un buque en medio del mar. Lo había visto en el estacionado, pero en medio del mar no sabía la velocidad que se movía. La verdad que me sorprendió totalmente. Me sorprendió una barbaridad. Y tú quedó justo en una posición acorde ideal para tirarle nosotros a la mayor superficie de blanco con la mínima cantidad de errores del lanzamiento del piloto. Así que vi honguitos en el medio, dos blancos y uno negro, y no vi más. Que se ve que era el cañón, me explicaban que era el cañón que tiraba, tira granadas, explotaba. Yo iba más o menos unos 50 metros separado del guía, que era la distancia ideal para engañar al radar. Porque el radar, si vos vas juntito, ve un blanco ponéle en la pantalla de un centímetro. A medida que se abre la formación, se va agrandando el blanco. hasta que la distancia discrimina a dos blancos. Eso es lo más peligroso. Pero mientras a 50 metros era más o menos la distancia acorde para que engañara al radar y ver, en ese momento, ahora ya no lo engañan más, veía un blanco así, ¿a dónde le ordenaba tirar al cañón? Al medio. Entonces le tiraba al medio, pum, explotaban acá las granaditas de esas, de granaditas que te podían pegar y te derribaba. Las granadas que eran de 12 centímetros, más o menos así, que te pegaban en el avión y los derribaban, obviamente. Y vi dos, tres, mano le dio, diez segundos no le daban más para más, para tirar. Bueno, y ya lo veo, veo las bombas del guía cuando salen, todo tira, explota. Ve un humo negro, para mí había explotado, que no era la explosión. Un humo negro, yo en ese humo negro quise esquivarlo, casi me choco la antena, salto del otro lado. Me miraba porque pensaba que habían explotado las bombas y no era que habían explotado la bomba, era un iniciador que tenía. Ningún tipo de falla, primero que vi y se miré el motor, porque cualquier esquirla que te entre te lo destruye, porque no tiene nada acá. El avión entra directo a los álabes, que va girando y meter una piedra, una tuerca, ¿sabés cómo rompe todo el motor para atrás? Lo destroza. Bueno, nada. Y las RPM empiezan a osilar, nada. Me miraba, sangre, si tenía algo, nada, nada. Paso al lado de la Bruce World, tenía un agujero en la plataforma donde estaba estacionado el helicóptero, todo perfecto. Y ahí donde viene la grabación que también hay, la única grabación del conflicto, donde me pregunta, ¿pasó dos? Sí, señor, la vi clarito, una CL-42, bueno, ese soy yo. La vi clarito, una CL-42, ¿en comunicación con Carballo? No, con Velasco. Con Velasco. Después Carballo se mete a hablar con el medio y dice, vamos, pendejo, ese pendejo era yo. En ese momento, vamos, pendejo, vamos, pendejo, viva la patria. Bueno, o sea, estamos, contentos que habíamos, ya sabíamos que de los cuatro, uno, dos o tres no volvían, porque era mar abierto. Ya íbamos así, yo me acuerdo que fui sin nada. La billetera, los documentos, todos los anteojos, todo lo que tenía más o menos de valor, le dije, bueno, dáselo a mis viejos, qué sé yo, se lo dije al piloto que nos llevaban la camioneta a los aviones. Le dejamos ahí el, ah, esto queda acá para cuando vuelva, no te preocupes. ¿Está bien? Ya sabíamos que no volvían. Bueno, y pasamos los cuatro, digo, yo no puedo mantener tanta suerte. Yo miraba el avión mío, no tenía RPM, nada. Carvalho que tenía problemas de combustible, que se quería eyectar a toda costa, hasta que Rinke le formó y le dijo, no, no pierde nada, llegamos perfectos a los cuatro y lo que llama la atención cuando llegamos al costado de la pista había mecánicos y los civiles que atendían los aviones con bandera, algunos saludando, no. Digo, bueno, debe estar contento que es 25 de mayo y los cuatro que fuimos, que alguno seguro no volvía, volvimos los cuatro, debe estar contento, lo vamos, y yo. Cuando estacionamos la plataforma, todos los pilotos estaban. Normalmente iba un piloto con la camioneta a buscar los que habían volado y los llevaba a la zona de operación. Está bien, eran ya las cinco de la tarde, cuatro y media, cinco, entonces ya no había otro vuelo más. Estaban hasta ellos, todos los pilotos y lo que es peor cuando estábamos bajando de los aviones estaba hasta el jefe de escuadrón que nunca el jefe de escuadrón iba recibiendo porque estaban en la conformación de los vuelos, en la planificación de los vuelos. Pero, digo, bueno, debe estar contento y nos saluda todo y ahí es donde se produce un hecho también que lo manifesté, él está en una película donde me agarra así y me dice ¿qué hizo Alférez? Bueno, al final nos dice, acaban, dice, de hundir un buque en 30 minutos. No sabíamos nada. ¿Por qué había tanta euforia? Porque, hasta ese momento, nosotros no teníamos información del resultado obtenido. íbamos, atacábamos y no sabíamos qué pasaba. Si los británicos nos decían hundieron la fragata Arden, hundieron el antílope, hundieron la Sheffield, no sabíamos el resultado, no sabíamos qué pasaba. ¿Está bien? Pero ahí ni siquiera tuvimos que esperar a los británicos porque, ¿te acordás que en la isla de Borbón había un destacamento que informaron sobre los misiles? Bueno, dice, estábamos acá con larga vista, vimos perfecto el ataque, vimos, ay, cómo se hundió el buque, se prendió, se dio vuelta en 20 minutos y ahí nomás avisaron, desesperado, así que, calculá que el buque se hundió en menos de 30 minutos y nosotros tardábamos una hora en volver, cuando nosotros llegamos ya todo el mundo sabía, ya sabían, ellos los que lo habían visto, lo pasaron la información a Puerto Argentino, a Comodoro Ibadavia y a Río Cayera donde estábamos nosotros cuando llegamos, ya todo el mundo sabía, la euforia era tan grande que lo único que no sabíamos era nosotros porque no tenés el resultado, ¿cómo sabés el resultado? Porque lo primero que hacés vos es escapar del blanco para que no te tiren con nada y por más que miren los espejos, calculá que en un minuto estás a 20 kilómetros, casi 17 y pico kilómetros, imposible, ¿cómo hacés para ver? De ir a sante, de ir a sante y el buque se hundió a los 30, 20 y pico minutos se hundió, así que la euforia era total, total, así que ese día fue agridulce, digamos, porque hicimos una misa, cuando volvimos hicimos una misa por los cuatro que habían caído primero, después por Guadagnini y obviamente porque ese día habíamos perdido a Palaber, así que imaginate en memoria de esos seres humanos maravillosos que eran flores de tipo y mejores profesionales y con la satisfacción del deber cumplido, no la alegría, digamos, ni la euforia de saltar y brindar por haber hundido el buque, no, no, satisfecho porque los que nos ordenaron a hacer hicimos casi el 90%, porque la Bronze World tampoco pudo operar más, lo que nosotros teníamos que hacer era neutralizar esos blancos para que no siguieran operando, tirando misiles, pero tenía tal agujero en la plataforma, un agujero del otro lado, le habían roto la bomba de Carvalho y Rinque, el comando del timón de dirección, de los motores, no sé qué, que lo tuvieron que enganchar y llevárselo a Gran Bretaña porque ya no servía más.